Nosotros tenemos una obligación primero que es armar una propuesta alternativa. Y esa propuesta alternativa significa empezar a trabajar sobre la agenda que tiene la gente, que no es la misma agenda que tiene el gobierno. Esta es una realidad concreta que tenemos hoy. La gente no está interesada en las PASO, la gente está interesada en qué pasa con el parque industrial de Trelew, qué pasa con la seguridad, qué pasa con el funcionamiento de los hospitales. Y esto me parece que esto es lo que marca la agenda de la realidad, la agenda cotidiana. Y en el mientras tanto una distracción de muchos sectores dirigentes hablando de las PASO. Nosotros, si bien somos parte de ese debate, ya hemos opinado sobre el tema de las PASO. Entonces primero hay que armar una propuesta, ofrecerle una propuesta a la sociedad. Creo que lo que fuimos armando durante algunos años hoy está a la vista. Esto, el mercado concentrador, puentes, infraestructura en materia de agricultura, ganadería. Creo que hay que fortalecer mucho más el sector pesquero, creo que hay que trabajar mucho para ver si podemos lograr un polo petroquímico en Comodoro, Río Adavia. Trabajar sobre nuevas líneas de transporte. Me parece que estamos en un muy buen momento en la Argentina para volver a empezar a hablar y discutir sobre el ferrocarril, fundamentalmente. Cómo combinamos el ferrocarril con nuestros puertos y aeropuertos y hacemos un hub que nos permita ser más rápido y más eficiente al momento de sacar la materia prima que tenemos o productos terminados en el caso de los alimentos. Y esto hay que trabajarlo para ofrecérselo a la gente. Y después, obviamente, a eso hay que ponerle el condimento del candidato. ¿Quién es el candidato que va a llevar adelante esa propuesta? ¿Y con qué grupo de gente? ¿Qué equipo de gente es el que te va a acompañar? Creo que ese es el panorama y son las etapas que tenemos que dar de acá en adelante. Nos faltan, yo te diría, seis, siete meses para elecciones primarias y después prácticamente el año para octubre y para las generales. Así que hay un tiempo importante todavía que se permite trabajar. Si lo que tendríamos que tener definido este año, de acá a fines de diciembre, es bajo qué condiciones electorales vamos a ir. Si van a estar las PASO o si los partidos vamos a tener que ir a nuestras elecciones internas partidarias en el transcurso de abril o mayo del año que viene. Y de haber una interna, Norberto Llagos no tiene ningún problema en competir adentro. Ninguno, absolutamente ninguno. Pero vuelvo a reiterarte, primero la propuesta. Y después de la propuesta hay que sentarse con los compañeros y ver quién es el candidato que está en mejores condiciones o es el que la gente avizora que tiene que ser el que lleva adelante esa propuesta política. Si no, sería arrancar al revés. Es una declaración muy importante y a mi entender sorprendente la postura que ha tomado Norberto Llagos, teniendo en cuenta también la última experiencia que hubo desde el electoral, que usted por ahí quizás no tendría ganas de ser candidato o jugar a una elección tan importante, ¿no? O puede ser una interna, de cara a una elección a gobernador, que es el puesto máximo en la provincia. Pero porque hay que cuidar algunas determinadas cosas dentro del partido político al que uno pertenece. Yo soy el peronista, yo no me voy a ir a otro partido político. Y uno ve que pasan cosas en el peronismo. O sea, en el peronismo, este gobernador fue uno de los responsables de haber cerrado el partido en el 2010-2011. No fue por el partido justicialista, fue por el modelo Chubut. Usaron la boleta número 2. Y tampoco se nos permitió a nosotros en ese momento. Tuvimos que ir al frente para la victoria, junto con el polo social. Y con el movimiento socialista auténtico, con una autorización del PJ Nacional para poder armar el frente para la victoria en la provincia del Chubut.